La gente se imagina un nerd de gafitas, yo no tengo nada de nerd. Soy Ana María Aristizal, ingeniera de sistemas de la Universidad de Gafit. Tengo un MBA de Linalde que hice aquí en Bogotá. De las grandes ventajas que me ha dado el ser una mujer TIC es la versatilidad y la aplicabilidad del conocimiento que he ido adquiriendo a través de los años me ha permitido hacer muchísimas cosas. Soy una mujer TIC y he aportado con mi capacidad de ser mujer a este tema a través del compromiso, la persistencia, las ganas de solucionar y de ayudar a otros y en tecnologías de información estas características son muy importantes. Al final del día tú construyes proyectos, construyes sueños que comienzan y terminan y eso es parte de la esencia de lo que es también una mujer. ¡Gracias!